¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Cabe de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del arranque, una pregunta de un suscriptor, ¿cuáles son mis dos ejercicios preferidos para mejorar el arranque? Y aquí he elegido utilizar la bandeja de bolas porque es quizás lo más práctico, es quizás algo que tienes a mano en tus sesiones en el campo de prácticas. Entonces voy a enseñaros mis dos ejercicios preferidos para mejorar el arranque. Son para dos tendencias diferentes las dos cosas que veo más a menudo en el arranque. Son como un arrastre hacia atrás del palo, las manos y los antebrazos tienen demasiado protagonismo en el inicio del swing y tienen el palo hacia atrás. El otro es una tendencia a separar enseguida la punta del palo de los muslos en el arranque, muchas veces por una sobre rotación de los antebrazos en el sentido de esa agujera de rollo. Entonces espero enseñaros cómo mejorar esos dos arranques simplemente utilizando, aprovechando la bandeja de bolas. Entonces, para aquella, que arranque que tiende a separar las manos, las manos de los muslos, voy a darle la vuelta a la bandeja de bolas y verás aquí que, voy a mover un poquito más para allá por si acaso, si todo a la punta del palo está tocando la pared de la bandeja de bolas y desde aquí, como no puedo, como tengo la pared haciendo el obstáculo, me dificulta, me dificulta la separación del palo del cuerpo, entonces me invita a mantener las manos más cerca de los muslos en el arranque. ¿Vale? Cuesta, cuesta arrancar así con la punta del palo tocando la bandeja de bolas, entonces me invita a arrancar así y tengo el palo prácticamente paralelo a mi línea de tiro cuando está paralelo al suelo. Entonces, eso es la mejor manera de aprovechar la bandeja de bolas si la típica tendencia es arrancar alejando las manos de los muslos. Si tu arranque es el otro, tendencia a arrastrar el palo excesivamente hacia atrás, haría exactamente lo mismo, pero desde el otro lado. ¿Vale? En el sentido de que voy a dejar, le he dado la vuelta a la bandeja de bolas, he dejado apoyar la varilla en este canto, este canto de la bandeja de bolas, y aquí, como tengo esta pared, este obstáculo aquí con la cabeza del palo en el suelo, cuesta más tirar el palo hacia atrás. Entonces, la noción aquí es dejar que la varilla se mantenga en contacto con la bandeja de bolas y veréis aquí también que el palo debería acabar más cerca de estar paralelo a tu línea de tiro cuando el palo está paralelo al suelo. ¿Vale? Entonces, esto es ideal si la tendencia es arrastrar el palo excesivamente hacia atrás, ¿vale? Le das la vuelta y utilizas esta pared con la punta, la punta tocando la pared de la bandeja de bolas si la tendencia es separar las manos. Aquí, y deberías acabar más o menos en el mismo sitio, que es con el palo paralelo al suelo. Cuando está paralelo al suelo, paralelo a la bandeja de bolas, paralelo así de tu línea de tiro. Espero que esto te ayude, son dos ejercicios que utilizo mucho con los alumnos para ayudarles a enderezar un poco las piezas desde el inicio. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí hay poco de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós.